Bueno, luego del brutal ataque, por fortuna hay quienes viven para contarlo, aunque los estragos físicos y sobre todo los mentales, los emocionales serán el mayor reto a enfrentar. Este es el caso de este joven, Ángel Colón, un joven que recibió seis balazos en diferentes partes del cuerpo, mayormente en la cintura y en las piernas. Y nuestra compañera Mili Méndez, debo decir, conversó con el padre de este joven, quien habla acerca de la condición de su hijo y del duro proceso de recuperación que tendrá que enfrentar durante varios meses. La entrevista a continuación. Compañeros, aquí me encuentro en el Orlando Original Medical Center, aquí a mis espaldas, donde la mayoría de los sobrevivientes fueron traídos. Precisamente, muchos de ellos están aquí luchando por su vida y aquí tengo al papá de uno de ellos, el señor Ángel Colón. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están todos? Todo muy bien. ¿Cómo se encuentra su hijo, precisamente, que se llama también igual que usted, Ángel Colón? En estos momentos se encuentra bastante bien. Ha recuperado día tras día y están haciendo un tremendo trabajo aquí los médicos. Al principio, ustedes pensaban que él había recibido unos tres tiros, pero luego de operarlo, se dan cuenta que fueron seis. Seis tiros, sí. Seis tiros que supuestamente él fue de uno de los primeros que recibió los balazos. Cuando empezaron los tiros, cuando empezaron los tiros, cuando empezaron los tiros. O sea, que él estaba tal vez en el área de la entrada, por ahí. Cerca, a la barra, donde estaba hablando con su amiga, cuando empezaron, cuando empezaron, cuando empezaron a oír los balazos, y él movió a su amiga y él sintió un impacto en esos momentos, de tres tiros. ¿Qué le narra a su hijo cuando vivió ese momento de horror en ese local? En realidad, él no creía que lo iba a hacer. Creía que ahí iba a terminar. Pero él me dice, y como ha dicho también a los noticieros, que él oro a Dios. Dijo, Señor, no dejes que ellos me vayan en estos momentos, así en esta condición. Y el Señor así salvó su vida. Dios hizo un milagro grande. Dios hizo un milagro grande. Y yo sé que fueron las oraciones de muchos que siempre hacemos por nuestros hijos. Me imagino cuando usted se enteró que él se encontraba aquí herido, le pasaron muchas cosas por su cabeza. Bueno, la noticia, cuando me llegó la noticia, yo no vivo aquí, yo vivo una hora de aquí. Y en esos momentos, el teléfono mío se veía muerto. No, la batería, y yo lo tenía cargando. Y la esposa de mi pastor fue la que vino al hogar donde yo estoy viviendo, tocando duro, para darme la noticia. Era las 10 de la mañana cuando ella vino a darme la noticia. Y yo abrí la puerta, ella me hicieron el nombre de mi hija, y yo creía en ese momento que mi hija tuvo un accidente. Pero me dice, no, no es Aileen. Y ahí, ella lo que me dijo fue, prende la televisión que está por todos los canales. Ahí cuando prendí la televisión y noté lo primero, que había un masacre de tiroteo en un club, pensé seguida a mi hijo. ¿Y qué le han dicho a los doctores sobre el proceso de recuperación de su hijo? ¿Va a ser uno que va a ser rápido o va a tardar un poco? Va a tardar un poco porque, como él fue, cogió seis balazos, y tres de los balazos que cogió fue abajo de las piernas, y uno fue en su trasero, otro en el lado, y el último que se cree que fue, fue cuando él tapó así, le pasó la mano, que fueron por total seis balazos. Luego de todo esto, me imagino algo que le haya dicho su hijo de toda esta experiencia, porque cada vez cuando uno pasa por cosas así, como que la perspectiva de la vida le cambia a uno por completo. En realidad, lo que me dijo fue, ya yo no voy a ser más esto. Yo voy a cambiar mi vida completa, vuelvo a la iglesia otra vez. Ustedes son una familia muy unida y cristiana. Somos cristianos, sí. Somos cristianos. Él cantaba mucho en la iglesia antes, y se había salido, y esto es lo que sucede, cuando uno se sale de los caminos de Dios, ¿sí no? Pero él, él ha notado que Dios lo ha librado, y le ha dado una, otra oportunidad. Señor Conor, le queremos dar las gracias por hablar con nosotros, y narrarle, ¿verdad? El pueblo de Puerto Rico, que ha sentido todo este dolor, y lo que ustedes han sufrido. Gracias a ustedes por, yo sé que vienen de una distancia, gracias por venir hasta aquí a oír nuestra historia. Gracias a usted, Señor. Que su hijo se mejore y se recupere pronto. Amén. Amén. Y Dios los bendiga a todos ustedes. Señoras, ahí ustedes han visto la historia de Ángel Colón, y cómo ha sobrevivido a este horrible suceso que ocurrió el pasado domingo, y que cobró la vida de 49 personas, en su mayoría puertorriqueños. Regresamos a los estudios. Claro, y desde aquí le deseamos pronta recuperación a Ángel, mucha fortaleza para él y para su familia.